Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, con pocas excepciones notables, la mayoría de los hombres tienden a prestar menos atención y dedicar menos tiempo y esfuerzo al cuidado de su cabello en comparación con las mujeres. Esto no solo se debe a que suelen tener el cabello más corto y no requiere tanto peinado elaborado, sino también a una cuestión de tiempo. La mayoría de los hombres se limitan a lavar y peinar su cabello de manera básica. Un rápido lavado con chapú y como máximo, un poco de gel o cera para controlar los mechones rebeldes o peinar hacia atrás. Es importante tener en cuenta que algunos hombres también optan por llevar el cabello largo, lo cual requiere un cuidado especial. Es por eso que a continuación te damos unos consejos básicos para aprender a cuidar tu cabello de manera correcta. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Usar el champú correcto. En el mercado actual, se encuentran disponibles una amplia gama de productos destinados a satisfacer las necesidades de diferentes tipos de cabello, ya sea que se trate de cabello graso, seco o con caspa. Es fundamental comprender que la elección del producto adecuado constituye el primer paso esencial hacia un cuidado óptimo del cuero cabelludo y del cabello en general. No se debe subestimar la importancia de esa decisión, ya que impacta directamente en la salud y apariencia del cabello. Es crucial tener en cuenta que no todos los productos son igualmente efectivos ni adecuados para cada tipo de cabello. Es por ello que se recomienda evitar el uso de productos no específicos, como el gel de ducha o el jabón de manos, ya que carecen de los ingredientes y propiedades necesarios para abordar las necesidades específicas del cabello. En lugar de ello, se aconseja realizar una selección cuidadosa y considerada, teniendo en cuenta las características individuales del cabello o las necesidades particulares del cuero cabelludo. Optar por productos diseñados específicamente para cada tipo de cabello garantizará resultados más efectivos y satisfactorios en términos de salud capilar y apariencia estética. Dos, acondicionador. Si el objetivo es conservar el cabello largo y mantenerlo liso, este producto ofrece beneficios adicionales al crear una capa protectora que suaviza la superficie externa de la cutícula, que a menudo se vuelve áspera. Además de este efectualizador, proporciona un brillo radiante al cabello, lo que mejora su apariencia general. Asimismo, facilita el proceso de peinado al hacer que el cabello sea más manejable y reducir el tiempo necesario para estilizarlo. También ayuda a controlar el frizz, lo que es especialmente beneficioso para aquellos que luchan contra el cabello encrespado. Estos múltiples beneficios hacen que este producto sea una opción ideal para aquellos que desean mantener un cabello largo y liso con una apariencia saludable y bien cuidada. 3. Mascarilla. Para asegurar que tu melena se mantenga saludable y radiante, es recomendable aplicar una mascarilla capilar una vez por semana. La técnica adecuada para su aplicación es distribuirla desde la mitad del cabello hasta las puntas, evitando el cuero cabelludo. Deja que la mascarilla actúe durante unos 5 a 10 minutos y luego aclárala minuciosamente, asegurándote de que no quede ningún residuo. Es crucial enjuagar hasta que el cabello esté completamente limpio y no haya rastro alguno de la mascarilla. Este ritual semanal contribuirá significativamente a mantener la salud y el brillo de tu melena, proporcionándole los cuidados y la nutrición que necesita para lucir en su mejor estado. 4. Tónico. El tónico capilar es un producto sumamente valioso, especialmente recomendado para aquellos que notan su cabello debilitado o con pérdida de densidad. Este producto ofrece una solución efectiva al revitalizar el cabello desde la raíz hasta las puntas, promoviendo así la circulación sanguínea óptima en el cuero cabelludo. Este proceso de revitalización es fundamental, ya que estimula los polígulos pilosos y fomenta el crecimiento de un cabello más fuerte y saludable. Como resultado, se logra un cuero cabelludo revitalizado y equilibrado, lo que se traduce en un cabello con mayor densidad y un brillo radiante. Integrar el tónico capilar en tu rutina de cuidado capilar no sólo fortalecerá tu cabello, sino que también revitalizará tu confianza alucin una melena llena de vitalidad y belleza. 5. Lavar la barba. Cuando te encuentres en el proceso de lavar tu cabello, es recomendable dedicar un momento para darle un suave lavado a tu barba. Es fundamental elegir un champú suave que no cause resequedad en la piel. Posteriormente, luego de lavarla, es beneficioso aplicar un aceite específico para la barba. Este producto actúa como un emoliente natural, proporcionando hidratación gracias a su combinación de aceites, base y esenciales. Además de nutrir la barba, este aceite también beneficia la piel del rostro, brindándole una hidratación adicional y contribuyendo a la salud general. Integrar este cuidado adicional en tu rutina diaria no sólo mejorará la apariencia y suavidad de tu barba, sino que también mantendrá tu piel facial en óptimas condiciones. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.